El Reino Unido se enfrenta al llamado calor inflacionario, en el que los empleadores esperan aumentar los salarios en un 5% durante el próximo año y están haciendo cada vez más contraofertas para mantener al personal que ha sido tentado por los salarios más altos de las empresas rivales. Esto según una encuesta del Instituto Colegiado de Personal y Desarrollo que encontró que esa dinámica se viene viviendo desde el primer trimestre del 2023. El fuerte aumento en el costo de los alimentos básicos obliga a las familias británicas a tomar decisiones desesperadas. Así lo reveló el organismo de protección a los consumidores, WISH, al revelar que su investigación encontró que el queso, la mantequilla y el pan han subido más del 30% en los últimos dos años, afectando a las personas de más bajos recursos. El gobierno del primer ministro Richie Sunak se enfrenta a una renovada presión para hacer frente a los cruces de embarcaciones endebles por el Canal de la Mancha. Esto después de la muerte de seis migrantes cuando viajaban en un barco que se hundió frente a la costa francesa el sábado. Los llamados a resolver la crisis migratoria vienen tanto del partido opositor laborista como desde la misma bancada del partido conservador en el poder. La comunidad ecuatoriana en Londres aboga por la paz y la reconciliación en su país tras el asesinato del candidato presidencial ocurrida la semana pasada. Estos conmovedores eventos tuvieron lugar en el corazón de la capital británica y reunió a cientos de ecuatorianos que expresaron su profundo pesar por la situación que atraviesa Ecuador en estos momentos críticos. Gracias por ver el video.